¡Quítate la camiseta ahora, Cristiano! ¡A la gente! 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 El gesto de Cristiano, ¿lo has visto el gesto de Cristiano? ¡Cinco, cinco! ¡Cinco casi se lleva! ¡Casi cinco se lleva! Parece que va a ser un gran fracaso la contratación de Cristiano Hay una cosa que es así, Cristiano Ronaldo ve a Jiménez y a Godín y le tiemblan las paticas Lo que ya se veía en el Real Madrid, que no era el mismo La manita, mira lo que ha hecho, la manita esa que le vamos a decir adiós nosotros a él Lo de Ronaldo siempre, provocando ¡Cinco! ¿Qué? ¡Ahora cinco ya dormiré! ¡Cinco cinco qué! Cristiano es una persona muy impulsiva Es una persona que reacciona a la mínima Cristiano está tranquilo Cristiano está muy tranquilo ¿Y este año pasa la lluvia o el Atleti? ¡Viva un apretor de Coriênto! ¿Viva o el Atleti? No, 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 no Tristaná la lluvia o el Atleti, porque no se lleva a 때문 die Specificio Inicano de Exército ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!